¿Cómo está? Buenos días para Sonda TV. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. A ustedes y a la audiencia. Bueno, Esteban, finalmente, ya lo había anticipado el otro día, lo habían anticipado también a través de un comunicado, los tres gremios docentes iban a hacer esta presentación ante el Ministerio de Trabajo que finalmente se concretó en la jornada de ayer, entiendo. Sí, efectivamente, el día de ayer miércoles hemos concretado una presentación legal ante el Ministerio de Trabajo que básicamente es una denuncia del proceder de la universidad, de las autoridades de la universidad, concretamente del Consejo Superior como parte empleadora, porque han tomado una resolución el pasado martes 6 de diciembre que básicamente está violando el principio de buena fe de poblaciones paritarias, sobre el cual se basa toda la paritaria, en la medida en que toman una medida unilateral de suspender prácticamente el proceso de regularización que viene teniendo lugar desde hace cuatro años y medio al revocarle el mandato a los negociadores de la universidad o representantes paritarios de la universidad para recetar las solicitudes y dar tratamiento a las solicitudes de regularización que han venido presentando y que siguen presentando a las y los docentes de la universidad. Esto es una situación totalmente anómala, inesperada, es más, le hicimos la advertencia al Consejo Superior antes de que votara el día martes, participamos en la reunión, estuvimos presentes, hablamos y advertimos que en caso de concretarse esa decisión se iba a incurrir en una falta moderada desde el punto de vista patronal y se iba a promover un conflicto muy agudo con los tres sindicatos docentes. Lamentablemente fuimos desoídos, no se le dio crédito al discurso sindical y el Consejo Superior avanzó en esto que es una resolución totalmente arbitraria, unilateral, ilegal y violatoria de principios básicos como es la buena fe de quienes negociamos en la paritaria. Así que estamos muy preocupados y consternados por esta situación. Hay alrededor de 300 docentes de la universidad que están esperando una definición paritaria respecto de su solicitud, si pueden regularizar o no por vía paritaria y todo este proceso ahora está bloqueado por una decisión, insisto, arbitraria y además antidemocrática de las autoridades máximas en nuestra universidad. ¿Extraña esto, Esteban? Porque entiendo que siempre había o existió un diálogo fluido, han llegado a consensos importantes con la universidad anteriormente, ¿no? En general sí, no es la primera vez que se nos suspende la paritaria de manera unilateral. Esto pasó en el año 2020 en el contexto de la pandemia y tuvimos que también recurrir los tres sindicatos a efectuar una denuncia o la denuncia correspondiente al Ministerio de Trabajo. Pero la particularidad de esta situación es que, y esto es lo que nunca había pasado, que el Consejo Superior le impida negociar a sus representantes paritarios, que les rebuque un mandato para que uno de los temas no pueda avanzar o se vea suspendido de hecho. Esto no... Y además violando actas paritales locales que la universidad ha suscrito, porque el proceso todavía está abierto y lo que estábamos discutiendo la semana pasada era cómo darle cierre a ese proceso. Pero de ninguna manera se puede resolver esto por vía unilateral y planteando una paralización del proceso de regularización. Que esto es lo que está ocurriendo ahora, con lo cual la discusión ya es otra. Ya no es discutir cómo se le da cierre, si se actualiza la fecha, cuántos docentes van a ingresar por esta vía, sino que ahora estamos discutiendo, o mejor dicho, luchando, para que la universidad no nos deje sin paritaria. Entonces, la verdad que es una discusión mucho más profunda, que tiene que ver con los principios y las relaciones de buena fe, con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero también con los derechos de los sindicatos como instituciones que representamos legal y legítimamente al conjunto de las y las docentes. Así que, lamentablemente, estamos cerrando este 2022 con esta patronal en malos términos hasta el momento. Y esto es lo que más lamentamos, ¿no? Porque no ha sido un conflicto buscado por los sindicatos, todo lo contrario, intentamos prevenir y que esto no ocurra. Pero, bueno, la decisión del Consejo Superior ha sido avanzar en este sentido, bajo el pretexto de que se quiere aplicar la carrera docente. Es un reclamo que se viene llevando adelante hace 10 años ya, y nunca hemos tenido respuestas concretas, nunca se nos ha dicho cómo se va a implementar la carrera docente, cómo se va a llamar a concurso abierto y público en todas las facultades, con qué recursos se dispone para ello, cuál es el diagnóstico de situación, cuántos son los docentes que deberían concursar por abierto. Todo eso la universidad jamás lo ha respondido, lo hemos venido planteando y pidiendo denodadamente a lo largo de los años, y ahora se usa esa supuesta bandera para impedir una discusión sana y, como corresponde, de la finalización del proceso de regularización paritaria. Bueno, en fin, estamos en esta situación. Bien, Esteban, con su experiencia y en base a antecedentes, estamos a fin de año, prácticamente ya finalizando, ¿qué tiempo podría llevar esto para que, bueno, se visualice una solución? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuáles son los plazos de aquí en adelante? Bueno, los tres sindicatos ayer, en la presentación, además de la denuncia, hemos solicitado al Ministerio una sala con días, fecha, hora y un representante del Ministerio para retornar a una paritaria normal, en términos legales, encarrilar esto como corresponde, y estamos en la espera de que el Ministerio nos conceda esa convocatoria para poder empezar a reunirnos ahora en sede ministerial y ver si de esa manera podemos desandar este conflicto que, insisto, una vez más, no lo hemos creado ni promovido a los sindicatos. Estábamos dando una discusión en buenos términos. ¿Eso podría darse durante este mes o tendríamos que esperar ya al año que viene, Esteban? Sí, bueno, ahí ya dependerá de los tiempos del Ministerio. Mientras haya posibilidad, dentro de este año, pese a las fiestas, los feriados, obviamente desde CIDUS vamos a estar comprometidos con las y los docentes para sentarnos en la paritaria y vernos cómo que el Ministerio. Si ya el Ministerio ingresa en receso y la Universidad también, tendremos que esperar a febrero y la verdad sería muy lamentable porque vamos a cerrar el año con un conflicto sin precedentes en la Universidad. Claro, por eso la consulta, ¿no? Fundamentalmente porque... Seguro, seguro. Claro, digo porque obviamente lo que se busca es retornar al diálogo, volver a la negociación y buscar puntos de coincidencia, Esteban. Seguro, inclusive nosotros en el Consejo Superior lo dijimos, estamos esperando poder cerrar el año con un acuerdo en el que seguramente las partes tendremos que ceder algo para poder acordar, pero que le dé la buena noticia a las y los docentes de la universidad de que el proceso de regularización está llegando a su término con acuerdo, con consenso y que las solicitudes que están pendientes, que son muchas, van a tener una respuesta, ¿no? Conforme a los términos del acuerdo paritario. Pero la verdad que lo que ha hecho la universidad es patear el tablero e impedir que se continúe la negociación. No obstante, los sindicatos estamos, como usted comentaba, pidiéndole al Ministerio que restablezca el carril normal de la negociación paritaria. Va a depender un poco de los tiempos del Ministerio, pero fundamentalmente va a depender de la voluntad política de la universidad de rectificar sus propias acciones, su propia línea de acción, y volver a la racionalidad, volver a la democracia, volver al respeto a las trabajadoras y a los trabajadores que hoy están afectados, volver al respeto de los derechos y de las instituciones sindicales. Que la verdad, nos sentimos como sector y como organización sindical totalmente destratados de manera innecesaria, gratuita y sin fundamento. Esteban, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurre en ese sentido, en ese aspecto, así que lo vamos a estar convocando para, bueno, para tener al tanto al afiliado de esta situación. Le agradecemos por el contacto, Esteban. A disposición por nuestra parte y muy agradecido por el contacto. Muchas gracias. Hasta luego, Esteban.